Destiny Hype Y al final les voy a hablar un poco sobre mi opinión sobre las nuevas microtransacciones Y si pienso que Destiny está en sus inicios por convertirse en un Pay2Win o no Entonces pues bueno chicos espero que vean todo el video y pues bueno vamos a empezar Bueno entonces el día de hoy la gente de Bungie colocó en su blog pues una nueva entrada Donde nos habla sobre los cambios que vamos a recibir en la actualización de abril Y como vamos a poder ganar experiencia después de esta actualización Bueno entonces nos dicen que los asaltos heroicos vamos a conseguir 120 puntos de experiencia para la vanguardia Y 60 puntos de experiencia para nuestra facción En el crisol después de cada partida vamos a recibir 90 puntos de experiencia para el crisol También vamos a recibir un porcentaje adicional si ganamos Y por último tendríamos 45 puntos de experiencia para nuestra facción Cuando estemos realizando misiones de patrulla al momento de completar una de estas misiones Vamos a recibir 40 puntos de experiencia para la vanguardia y 20 puntos de experiencia para nuestra facción Y si completamos las patrullas de escanear una zona, de matar algún enemigo VIP o de matar enemigos poseídos Vamos a recibir 50 puntos de reputación para la vanguardia y 25 puntos de reputación para nuestra facción Bueno y si jugamos el presidio de los ancianos en nivel 41 Vamos a recibir en total 150 puntos para la casa del juicio Y si completamos el desafío del presidio de los ancianos que ya también lo expliqué en otro Destiny Hype Pues vamos a recibir un total de 100 puntos para la casa del juicio Bueno entonces esto es lo que nos dijeron por lo menos para poder ganar lo que sería la experiencia Bueno después de esto nos mostraron varias imágenes de que es lo que vamos a poder ganar al momento que recibimos uno de estos paquetes de recompensa Cuando subimos de nivel en el Crisol, cuando subimos de nivel en la vanguardia, cuando subimos de nivel con el Crypt Arca Cuando subimos de nivel en la casa del juicio y por último cuando subimos de nivel en cada una de las facciones Bueno entonces en cuanto abramos un paquete de recompensa por haber subido de nivel en el Crisol Vamos a poder ganar un ítem garantizado de la izquierda y un ítem o varios ítems posibles de la derecha Entonces como se dan cuenta pues en la izquierda están las recompensas normales del Crisol Pero además vamos a poder encontrar unas de las armas legendarias que van a regresar al año 2 Hay varios rumores en internet que no se de donde salen que supuestamente dicen que todas las armas del primer año se van a poder mejorar al máximo o a 335 Y eso es totalmente falso, solamente son unas armas las que van a regresar al año 2 Y la única forma de conseguirlas es completando estos paquetes del Crisol y de la vanguardia Entonces si se dan cuenta pues si completamos o si conseguimos un paquete de recompensa del Crisol Vamos a conseguir una de estas 6 armas que son las que van a regresar de todas maneras Para que sepan cuáles son las armas que van a regresar del año 1 al año 2 De todas maneras aquí les pongo el nombre para que ustedes pues no se dejen engañar Y no caigan pues en mentiras de que todas las armas van a regresar Bueno si ya miramos que vamos a recibir en el paquete de la vanguardia Es algo muy parecido simplemente tenemos nuevamente la oportunidad de conseguir pues las armas de la vanguardia También la armadura y 6 armas que van a regresar del año 1 al año 2 Así que pues bueno ya después seguimos con el Cryptarka Y el Cryptarka nos puede dar o un solo engrama de color azul o un engrama de leyenda Y al lado derecho pues ítem de clase en engrama también Algunos shaders y unos emblemas exclusivos Así que pues bueno creo que es exactamente igual a como está ahora Solamente que vamos a tener tal vez 50 y 50 de probabilidad de conseguir un engrama de leyenda Así que bueno si tenemos suerte pues vamos a poder conseguir más engramas de leyenda Bueno después seguimos con la Casa del Juicio Entonces vamos a poder conseguir esto con Barix Si subimos de nivel tenemos la posibilidad de conseguir pues ítem de clase Aquí está mostrando las capas del cazador Pero pues si es hechicero pues serán la banda y bueno así con el Titán también Y también una de estas 5 armas que podemos ver acá Y al lado de la derecha podemos conseguir también shaders, algunos emblemas, algunas naves Y lo que se puede ver ahí que es un Colibri También están los bugs de experiencia Entonces pues bueno para poder subir más rápido de experiencia en cada uno pues de estas facciones Y después seguiríamos con todas las facciones Entonces pues esto si no va a cambiar a la parte de la izquierda pues alguna parte de las armaduras y armas Y en la parte de la derecha shaders, emblemas y también las naves exclusivas de cada una de las facciones Bueno además de esto no dice absolutamente nada del armero Así que supongo que después de la actualización el armero va a seguir igual De todas maneras si hay alguna noticia sobre el armero pues se las estaré comentando Y lo que si dicen es que los paquetes de cada vez que subimos de nivel con la Reina y de Krota Que las conseguimos con Erismore no van a cambiar, no van a tener ningún cambio Así que eso no nos va a afectar en nada cuando llegue la actualización de abril Bueno ahora seguimos hablando de la Sin Meteor Que es esta nueva Sniper excepcional, exclusiva para todos los jugadores de Playstation Que nos mostró el día de hoy precisamente la misma gente de Playstation La gente de Bungie no se pronunció al respecto La publicó pues simplemente desde la cuenta de Twitter de Playstation Y pues bueno, muchos pensaron que era una broma del April Fool's Como saben hoy es primero de abril Y es el día en que se la pasan haciendo bromas Las empresas también hacen bromas pues a sus seguidores y todas estas cosas Pero después confirmaron y nos volvieron a enviar más tweets Diciendo que no era una broma Que si iba a ser un arma exclusiva Y aquí nos mostraron algunas imágenes del arma pues ya dentro del juego Y pues bueno, realmente es que se ve muy muy genial Cuando se dispara el arma Se ve alrededor como el estallido del arma Se ven bastante bien, realmente me gustó Y pues bueno, como les digo Voy a ser exclusiva de Playstation por un año Ya después llegará pues para la gente de Xbox Algo que me pareció curioso Es que las imágenes son tomadas en la corte de Oryx Ya saben que le quieren dar fuerza a la corte de Oryx Aquí es donde vamos a conseguir los artefactos en 335 No sé si esta va a ser un arma Que vamos a poder conseguir En la aventura exclusiva de Playstation O si vaya a ser tal vez algún desafío Aquí en la corte de Oryx O si vaya a ser algo oculto Como el uso negro Pero aquí en la corte de Oryx Realmente no tengo ni idea como va a ser Pero bueno, me pareció muy interesante Y pues bueno, para toda la gente que tiene Playstation Esta arma la vamos a poder conseguir después del 12 de abril Bueno, ya para terminar Simplemente quiero dar mi opinión con respecto a esto de las microtransacciones Y si creo que Destiny se está convirtiendo en un Pay2Win Y pues bueno, creo que sí se está convirtiendo en un Pay2Win Y se va a terminar convirtiendo en un Pay2Win en algún momento Hace mucho tiempo en un Destiny Hype Lo dije que Destiny iba a terminar como Pay2Win Mucha gente me criticó Y pues bueno, aquí estamos viendo que se está convirtiendo en realidad ¿Por qué? Porque ahora vamos a poder comprar armaduras con dinero real O sea, la gente que tenga dinero y que le guste gastarse su dinero comprando armaduras Pues va a tener la oportunidad de ganar más armaduras Y finalmente también va a tener más armas Entonces va a conseguir armaduras Porque va a poder tener las armaduras Tanto de los poseídos como las armaduras exclusivas Cada vez que uno abre uno de estos Stealing Treasure Que son las cajas que ya les mostré en otro Destiny Hype Pues los perks de las armaduras salen al azar Así que los que gasten dinero van a tener la posibilidad de conseguir más armaduras Por lo tanto van a conseguir las armaduras con perks que quieran Más fácil Mientras que los otros van a estar jugando y jugando semanalmente Para recibir solamente 3 cajas Y por último van a también recibir muchos boosts de experiencia Que al final al cabo, como acabaron de darse cuenta Los boosts de experiencia les van a dar más paquetes Y por último, pues estos paquetes les van a terminar dando más armas Como la LDR, que sé que es un sniper que muchos quieren Y bueno, todas las armas que ya les mostré en este video Pues van a tener la posibilidad de conseguirlas más veces Y también pues con los perks que ellos quieran Pueden abrir más paquetes Pueden tener posibilidad de salir De salirles más armas con perks que les puedan funcionar Mientras como digo, los que juegan Pues van a tener menos posibilidad Así que estamos a nada De que ahora comienzan a vender armas también Porque la disculpa es que son armaduras en nivel 3 Pues sí, son armaduras en nivel 3 Pero con una armadura de nivel alto Solamente con la nueva forma de hacer infusión Pues ya la van a tener en nivel alto Así mismo va a suceder con las armas Si en algún momento las comienzan a vender Que estoy seguro que tal vez en algún momento Van a llegar también las armas en nivel 3 Si todo esto fuera solamente visual Que fueran colores exclusivos Que fueran otras cosas Que fueran bailes No me importaría Que la gente gaste su dinero En cosas que no afecten El juego tampoco de los demás Pero desafortunadamente Pues se está convirtiendo Y pues bueno, para la gente Que no creía que eso se estaba convirtiendo En un P2W Pues aquí se está convirtiendo Y pues bueno, solamente el que no quiere verlo Pues no lo va a ver Así que pues nada chicos Esto era mi opinión Me siento muy decepcionado Con respecto de esto de las cajas Y la forma como lo están manejando Realmente no me siento contento con esto Obviamente sigo amando Destiny Y lo sigo apoyando Pero veo con tristeza Que en algún momento Vamos a también tener la posibilidad De comprar armas Ya están las armaduras Las armaduras ya se pueden comprar Ahora solamente falta comprar las armas Espero que no llegue ese momento Pero bueno Aquí empezamos con Destiny Convirtiéndose en un P2W Para toda la gente Que prefiera gastar dinero Que tiempo jugando Así que pues bueno chicos Pues nada chicos Espero que les haya gustado el video Si fue así No olviden dejar su like Favoritos Comenten que tal Les parece toda esta información Nueva de parte de Boji Y el arma nueva Exclusiva para Playstation Y por supuesto No olviden suscribirse al canal Si todavía no lo han hecho Entonces espero que todos Puedan dejar en los comentarios Opinión sobre esta nueva forma De ganar experiencia La nueva arma exclusiva Para Playstation Y por supuesto Si creen que Destiny Se estaba volviendo En un P2W o no Entonces un abrazo para todos Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!